...ejemplares de dos años que nunca han ganado en un Mayden 1, Viento, Sebastián Morales, con el 2, Velox, José Ángel Ortega, número 3, Labrante, Elvin González, en seguida Doménico con el número 4, La Monta de José Luis Campos, número 5 es Satanás Silvio Amador Ruiz, y número 6, Asterisco, Moisés González García, la segunda del programa es en 11 minutos, tenemos pista rápida y esta es la primera llamada para la colocación de apuestas. ¡Arrancan! La partida bastante pareja, busca sobresalir, por fuera Asterisco, por el centro de la pista aparece también Labrante, Velox, Viento, en el quinto sitio Doménico, y en el fondo Satanás con el número 5, adelante está Asterisco con Moisés González García, Viento al parejo de Labrante, enseguida 24 Flats, los primeros 400, terminan con la recta de atrás, empiezan a bordear la curva final, vienen adelante, Viento y Asterisco peleando cabeza con cabeza, unos 3 largos más atrás, Labrante, se desprende Doménico, seguido del número 5, Satanás, se queda Velox en el fondo, buscando tomar el comando de las acciones, nuevamente Asterisco, le sigue Viento por dentro, Labrante con el número 3, se sigue acercando Doménico con el 4, el gran favorito Asterisco con Moisés González García está adelante, es ya una victoria inminente para este ejemplar, en el segundo sitio, Viento, sigue haciendo su cierre Doménico, en los últimos metros, final emocionante de foto, entre 1 y 4 para segundo. Luego de dos terceros lugares, esta es la primera victoria en el palmarés de Asterisco con el número 6, otro colorado de dos años que fue criado en los Estados Unidos. Propiedad de cuadra corregidora, Asterisco es entrenado por Ubaldo García Padilla, monta ganadora para Moisés González García.